Este es el ruin 004, eh, 004 yo, eh, sí Tantas cosas desgastadas por el tiempo, el polvo desgastando el encanto La cortina transparente al sentimiento, las ojeras cada vez que me levanto Lo profundo más allá del pensamiento, el quererte demasiado y que no resulte tanto La sonrisa cada vez que te miento, al decirte que por ti no he derramado el llanto Y alto gritando hacia ninguna parte y falto, no sé qué que me faltó de peque Sangro por dentro, harto de maltratarme, pensando que lo que hice nunca te fue suficiente Apretando los dientes, semi-consciente, sufriendo por verte Sentado en un banco, en el parque de siempre, fumando el último pitillo a ver si me da suerte Y dasco crecer y creer que la materia se adueña de nosotros Una vida entera para comprender que lo que tenemos dentro se refleja en nuestro rostro Si lo sabes, dime por qué, por qué lado de mí que todavía no conozco Quizás que lo que hay entre el poli y el papel solo es la realidad que quiero que haya entre nosotros Pensando mandar a la mierda todo, pero aguantando por la gente a la que realmente sé que importo Me incomodo sabiendo que viviré momentos que yo no soporto No me trateis de loco y dan de cuerda a la cordura, sácame de lodo, de periodo de amargura Que la realidad es triste y dura, 21 gramos pesa el alma y la mayoría no son puras Momentos que viví, lo que tocó es el fuente y otros muchos que livetan solo por cuestión de suerte Ya es hora de perder, puto miedo a la muerte, a todos nos llegará que eso no pueda detenerte Todos alguna vez nos hemos dormido llorando, eso es el reflejo de que algo está pasando Pero no siempre es malo, solo que la gente le tiene miedo a los cambios Aprende a vivir con ello, por favor, ojalá lo más profundo sea un mundo entre los dos Alguien que me diga que nada cambió, ojalá lo más profundo un mundo solo es brillo Siempre que escribo, escribo de corazón y tengo que aguantar a gente que me llame maricón Solo por plasmar el sentimiento que hay en mi interior y reflejarlo con la voz Grítame, átame, hazme creer, no ser nadie, convénceme de que vale la pena Júrame que alguna vez seremos aire y terminaremos los dos tumos en la arena Juramos un para siempre y te juro que lo estaré y si falla créeme que al menos lo intenté Declaro que te elegí a ti porque eres la única que me hace ser Rubén Olvidemos el ayer y sin pensar en el futuro todo nos iba bien Busco respuestas y obtengo un no sé, la pregunta que te hice, cómo me perdí en tu piel Estas son las palabras de un loco de amor, al que le gusta plasmar lo que siente en una canción Niña vamos, cógelo, que te dejo regalado el precio de mi corazón